¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller Y hoy os traigo un vídeo que espero de verdad, espero de corazón que os ayude Sois muchísimos los que me habéis dicho que tenéis un montón de problemas con Pokémon Global Link Y es que no podéis acceder a vuestra cuenta O tenéis muchísimos problemas para entrar en ella Bien, ¿cuál es la solución? Normalmente cuando venís aquí a Pokémon Global Link metéis vuestra cuenta, cual sea En este caso no es la mía pero da igual, os inventáis la contraseña Le dais a iniciar sesión y no pasa absolutamente nada Le dais y es como si no pasara absolutamente nada Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y es que Nintendo ha cambiado la política de contraseñas La política de seguridad Por lo tanto, lo que tenéis que hacer en primer lugar es ir a Pokémon.es www.pokémon.com.es Y en vuestra cuenta de Pokémon vais aquí A resumen de perfil Tenéis que ir a resumen de perfil exclusivamente Que es donde está la opción de cambiar contraseña Una vez estáis dentro ya de cambiar la contraseña Os va a aparecer esta pantalla Esto vale para los que tengáis las cuentas antiguas y no habéis cambiado nunca la contraseña O al menos no la habéis metido con los valores que ahora mismo nos pide Nintendo Nos pide Pokémon, ¿vale? Y es que ahora mismo, actualmente, si tenéis una cuenta vieja No podéis acceder por eso y no os han avisado Y es que las contraseñas Actualmente tienen que incluir todo lo que estáis leyendo Tienen que incluir las letras en mayúscula y minúscula Números y símbolos Como pueden ser la almohadilla Puede ser el arroba El símbolo del dólar El del porcentaje El símbolo de la I El símbolo del asterisco Etcétera Tiene que tenerlo todo Sé que es un lío, sé que es un coñazo Hacer una contraseña así Sobre todo después acordarse de ella Así que apuntadla, ¿vale? Venís aquí, ponéis vuestra contraseña Si tenéis la cuenta vieja, por ejemplo Vuestra contraseña era Pelotudo Pues ponéis pelotudo Y después metéis la nueva contraseña Que ahora, para que veáis como tiene que ser Nos vamos aquí, que aquí podemos ver los números No se mete aquí Aquí os pongo un ejemplo de contraseña Pero la contraseña no se mete donde la voy a poner Sino que tenéis que poner una contraseña Por ejemplo, que sea tal cual esta Revenge Que tenga mayúscula Ahora le vamos a poner Por ejemplo El símbolo del tanto por cien Por ejemplo Vamos a poner Killer Y 69 Por ejemplo Ahí está Revenge Killer 69 Con el tanto por cien por el medio Esta contraseña Si os valdría Ya Si ponéis esta contraseña Tiene letra mayúscula La R Y la K Mayúsculas Tiene letras minúsculas Revenge Healer Etcétera Tiene números El 6 Y el 9 Y tiene símbolos Tales como el tanto por cien Podéis poner cualquier símbolo Le podéis poner comillas Le podéis poner La almohadilla Le podéis poner el símbolo de la I Le podéis poner El símbolo que queráis ¿Vale? Todos los símbolos os vienen En la página de Pokémon Si ponéis una contraseña Así Con números Letras Mayúsculas Y minúsculas Y símbolos Os va a dejar ya por fin Acceder Y por fin Una vez ya podéis acceder Id a Pokémon Global Link Donde estamos Poned vuestro nombre De usuario Que se Pelotudo Pelauto Y le ponemos la contraseña Que acabamos de poner Que sería Revenge Y la contraseña El tanto por cien Killer 69 Ahí se la ponéis Y le dais Inicia sesión Os entraría en la sesión Y ya os podéis inscribir A todos los torneos Que hay Que chicos No son pocos Aquí tenéis Ahora el nuevo Lucha bi-regional Canto a Lola Que ya hice un vídeo Al respecto Los anteriores Del desafío internacional De febrero Y los que vendrán Que no son pocos ¿Vale? Así que espero Que os haya solucionado Los problemas No olvidéis De dejar el like Y de compartir Para que todo el mundo Deje de tener Este problema De acceso De accesibilidad A Pokémon Global Link Seguidme en Twitter Para estar enterados Que la campanita De YouTube No vale para nada Y para estar enterados De lo que subo Por favor Seguidme en Twitter Afrodita Guión bajo PKM Allí subo Pongo Pongo y comparto Todo lo que subo En YouTube Sin más Me despido De vosotros Os mando Un fortísimo abrazo Y nos vemos En próximos vídeos Chicos Hasta otra Subtítulos Subtítulos Gracias.